Deportista con 40 años de experiencia sobre ruedas, ha sido medalla de oro en ruta y MTB o ciclomontañismo en tres versiones de los Juegos Intercajas. Federado, adscrito a la Unión Ciclística Internacional, la cual es la Asociación de Federaciones Nacionales de Ciclismo. Campeón de maratón UCI-MTB 2022 por Colombia y actual campeón Panamericano 2023, también representando a nuestro país, el Dr. Edwin y su bicicleta. Una pasión heredada por un padre ganador de un sinnúmero de competencias y que dejó la marca de esas dos llantas en su mente y corazón. La burra, la chiva, la cleta o cicla, uno de los dos amores del Dr. Edwin junto a su vocación, ser pediatra, atender y compartir con los niños como si fueran sus hijos. La bici y la pediatría son sus dos pasiones. Su espíritu de niño, su alegría y su sonrisa inconfundible se mezclan con el coraje y la determinación con la que encara cualquier competencia, al igual que su vida. Yo tengo una frase, no la comparto mucho, perdón, sino una frase que internamente la utilizo a día y es ver a los demás como un espejo. O sea, ver a los demás, tratarlo como si fuéramos nosotros mismos. Que la persona que está aquí enfrente fuera yo mismo, ¿no? Desde que los saludo, compartimos, nos tratamos, respeto, atención, amor, cariño, así tratar a los demás, como quizás me trataran a mí o me estoy tratando a mí mismo. ¡Gracias!